Y que pasa chavales, bueno estamos en otro nuevo vídeo, estamos otra vez en Outlast Que bueno, tengo que decir que es increíble, porque yo antes a este juego no jugaba para nada por el miedo que me ocasionaba Y bueno, tengo que decir que ahora mismo estoy viciadísimo, cada vez que acabo un vídeo, de hacer un vídeo es como que quiero seguir jugando Es increíble, no creía que iba a sentir esta cosa, y bueno, ya digo, os traigo Udlas, el cuarto capítulo ya Y nada, pues vamos a comenzar Vale chavales, ya estamos en el sitio en el que nos quedamos Que bueno, yo tuve la intuición de que iba a pasar algo chungo aquí Y bueno, a ver, hay que verlo Vale, aquí hay un agujero Habrá que ir por aquí Supongo, vamos ¿Tengo que ir por aquí o qué? Uf, esto no me mola nada Creo que voy a ir por los putos túneles Que esto no me gusta nada, tío Me enrolla más en el momento de manigomio Que esto porque no me gusta nada Tener que ir por túneles y por desagües y por hostias, tío Encuentro la forma de salir de las alcantarillas Vale Uf, muy largo esto, ¿no? Uy, 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 muy largo esto Ah, vale, está tapeado Está tapeado Por allí no sé qué habrá Y por aquí Pues, espérame, a ver Vale, por ahí hay un agujero Esto de acercar el zoom es bueno Vale Esto no me gusta nada, tío Esto no me gusta nada, tío Vale, eso está tapeado También Joder He muerto aquí, tío Y me he pegado un susto Al mirar de reojo Me cago en la puta Vale Creo que se puede pasar por aquí Vale, checkpoint A ver qué pasa aquí Uf, esta manera de cargar De guardar, que diga O de cargar No me ha gustado nada Eh, algo ha pasado por ahí, tío Algo ha pasado por ahí, tío No me ha gustado nada Cago en la puta No me ha gustado nada, tío He visto una sombra negra Uf Hay de izquierda y derecha, tío Esto es una cruz Es que no sé Madre mía, madre mía Es que hay un huevo de sitio para ir No sé por dónde ir Obviamente Es que es como un poco de... Me cago en la puta Mira, una nota Vale Vamos a escondernos un poquillo Y vamos a... Sí, bueno Se puede esconder uno aquí Perfectamente, vamos Documentos El Evangelio de la Arena Gravateado en lápiz En la parte posterior De... Joder, madre mía ¿Cómo estoy? Formulado de admisión La caligrafía Concuerda con las muestras Del paciente padre Martín Archimbaud Este dios es real Llevamos mucho tiempo Confundirlo con fantasmas Espíritus Espíritus es locura Y yo creo que es lo que he visto Pasar antes por ahí Que he visto pasar Una sombra negra Vale Que me falta hasta el aire ya A ver Éramos ignorantes A sabiendas De forma intencionada Recibir una revelación A transmitírsela al rebaño Bueno, sí Es como que... Aquí, ¿sabes? Palabras de... De científico, tío Fuuu Yo he escuchado algo, tío Yo he escuchado algo Que no me ha gustado nada Vale Creo que me voy a tener Que meter por esta rendija Guardando Guay No, ojo, tío He creado válvulas Para descargar el agua Ok Madre mía El tocho El tocho El tocho, tío Me cago en la puta Hola Qué canteo, chaval Qué canteo ¿Ves esto? No me gusta nada, tío Uf Uf Madre mía Es que no me atrevo Ni a salir, tú Joder, tío Vale, a ver Hostia puta, chaval Vale, vamos a ver Vamos a ir despacito No sé dónde está el cabrón Ahora mismo Me puede dar aquí un susto La hostia Mira, tenemos aquí un par de cajas Nos vamos a esconder por aquí ¿Dónde está, tío? Madre mía Tenemos que ir con cuidado aquí Acojonante Vale, a ver Joder Qué mal se ve aquí la visión nocturna Hay humedad Parece que hay como agua en palvo Y no se ve nada bien ¡Oh! Mírale, chaval Mírale, mírale Vale, se va pa' allá Se va pa' allá Parece que se va pa' allá Parece que se va pa' allá Vale, vale, vale Se va pa' allá, tío Se va pa' allá Y yo tengo que ir por aquí, ¿vale? Creo Vale, vámonos Mira, una rendija, tío Bueno, yo creo que le he hecho Bastante lío al gordo Mira, pilas Guay A ver Ah, la válvula, verdad Vale, ahora La cuestión es Como venga pa' acá ¿Qué hago, tío? Es que la puta neblina esta No me deja de ver No me deja ver, tío Si hay veces que está oscuro Con la neblina ya Vamos Cojonudo, tío No ves una mierda Espérate, a ver si va a venir, tío Cago la puta No me fío una mierda, chaval Pero bueno, ni una mierda me fío Me voy a quedar aquí ¿Esto antes de estar iluminado? No me acuerdo, tío Vale, a ver Ah, mira, vale Hostia, mírale Mírale ¿Dónde está el cabrón, tío? Anda, mírale Chaval Vale, se va pa' allá Yo creo que si le hacemos un poco el lío ¿No? Vale, vale Parece que no se ha dado cuenta Parece que no se ha dado cuenta Creo que tenemos que ir por donde ha ido él antes Aquí A ver Sí, justo Vale A ver Vamos a encontrar una pila Seis por ahí Mira ahí Hay taquillas aquí Va a cerrar la puerta Vaciado Ha ganado un nuevo trofeo Guay Hostia, espérate Así va a venir Estas taquillas estaban por algo Pues creo que va a venir Vale, a ver Yo no me fui una mierda el gordo Vale, a ver Joder, tío Y vaya gallo Me ha salido Joder Vale, a ver Mira, ¿ves? ¿Ves? Sabía yo Sabía yo que iba a venir aquí el amigo Por eso no he querido salir Ay, ay, ay No, no, no Mi taquilla no la abras No, no puede ser No No A correr, loco A correr Vamos Pero ya A correr Pero de manera bestial Vamos Pero corre, tío Oh, mi tío Qué cabuna puta Hola Me arranca el brazo, tío ¿Qué ha dicho, tío? Hola, hola Me arranca el brazo O algo de eso Hostia Qué hijo de puta, tío Desde el principio otra vez, chaval Desde el principio Increíble Increíble Otra vez del principio Así que nada Vale Es que no es que haya empezado desde el principio Otra vez la partida como creía antes Es que No me da cuenta que al activar el segundo La segunda válvula esta Me ha saltado un guardado Entonces Se supone que ahora tengo que salir Pero a ver Pero tenía que haberme dejado en la parte de la taquilla O sea, porque es donde en verdad me he quedado Entonces se supone que ahora tengo que irme para otro lado Pero claro ¿A dónde? O a lo mejor si tengo que hacerla al principio Vale, a ver ¿Dónde hay que ir? Ah, vale Es que esto antes estaba lleno de agua, creo Ah, vale Por eso era quitar las válvulas Coño, claro, claro Vale, pues veis Se me ha quedado justamente en un guardado Muy, muy bien Y... Y es eso He podido activar las dos válvulas Y luego puedo salir Uf, que oscuro está esto, tío Vale, hay un tío ahí Vamos a ir un poquito rápido Porque las pilas se acaban muy rápido Vale, aquí no hay nada Vamos a saltar Ahí parece que brilla algo Uy, 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 uy Susto, coño Joder Rabia Vale, y tenemos que subir estas escaleras Uh... Ohh Oh, oh Me está esperando alguien ¡Cago en la puta, tío! ¡Cago en la puta, tío! No Que no me hagan nada No me hagan nada Encuentra la forma Madre mía, madre mía Escucho gritos Y ahí, ahí Un tío muerto, hay un pasillo Vale, checkpoint Cada checkpoint se agradece Esto de los túneles De los subterráneos no me mola nada, tío Prefiero más el manicomio Lo que son los subterráneos Las alcantarillas me jode más Me da más cague todavía Y es que es... ¡Oh! ¿Qué dices? ¡Ey, ey! ¿Ese puto loco dónde va, tío? ¡Uy, uy, 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 uy! No me mola nada, tío La manera con la que iba cantando, tío No me mola nada Ni a pila Pila, pila, pila Cójela, coño Vale, pues, pues, pues Se supone que tengo que ir por esa puerta ahora ¿La abrimos el pasito o qué? Sí ¡Uy, uy, 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 uy ¡Uf! Hay un mundo ahí, tío Vale, lo sabe, verdad Lo estamos viendo muy bien Incluso antes de empezar A trabajar aquí Vale, este tío parece que está un poco cuerdo, ¿no? A pesar de todo lo que le han hecho La verdad, parece que está cuerdo Vamos a bajar, aunque no sabemos que nos espera Bajo, pero bueno Vale, checkpoint, se agradece Uf, todo esto lleno de sangre, tío No mola un pimiento Vale, mal el warf, mal el warf Vamos, los hombres y las mujeres, creo que, vamos O al revés, los... No, no tengo ni puta, no tengo ni idea Vale, aquí, la parte de aquí creo que está chapada Sí, la verdad Está chapado esto de aquí Y, y, y... pues, pues, vamos a continuar Uf Me cago en la puta Me cago en la puta Loco Ha caído un cuerpo aquí de la nada Joder, de verdad Susto malo, tío Vale Bueno, todos, todos los, los estos Están llenos de sangre Como si tiraran aquí los cuerpos Bueno, que tiene toda la pinta, ¿no? Pero yo qué sé Eh... Mira, hay intestinos o tripas Yo qué sé qué coño es eso, tío No, o sea, mira mucho arriba A ver si no se nos va a topar algo de frente Buf, y viene el cuarto oscuro Esto no me gusta Vale, escucha o algo Me cago en la puta ¿Qué es eso? Tío, que se oyen golpes ¿Qué es esto? Vale, vale Me voy a meter por aquí Que algo hay por ahí Me cago en la puta, tío Buah, y esto está oscurísimo, colega La tomamos a recargar Uf, qué mal rollo, tío Qué mal rollo Vale Puf, ahora Ahora la pregunta a millón ¿Derecha o izquierda? Vamos para la izquierda Ah, vale, vale Está chapado Está chapado Así que vamos a la derecha Vale, esto Aquí hay luz ya Checkpoint Se agradece Ya lo digo Vale, ese pedazo de golpe ¿De dónde cojones ha venido? ¿De dónde cojones ha venido ese golpe? En serio, tío Vale Vale Ahora también La pregunta a millón ¿Derecha o izquierda? ¿Cuál puerta? Venga, vale Esta Vale Vale, a ver Uf, está muy oscuro esto, ¿no? Joder Qué susto, tío Vale, estoy viendo ahí Vale, es una pila, ¿no? Vamos a cogerla Porque nos viene muy bien Sí, suelta, coño Vale Tenemos pilas Bastantes Diría yo Ah, mira Hay una grieta ahí Tendré que pasar por ahí Vale, a ver Uf Esto no me gusta nada, tío No me gusta Vale, tengo que subir por ahí Vamos Tira para arriba Ah, vale Hay una caja Sigue grabando A ver si nos van a pillar Hola, joder Tío, qué mal rollo Me dan los putos golpes esos Colega Cago en la puta Vale, ahora por donde aquí Vale, hay que ir por aquí Joder, no me mola nada Las putas alcantarillas Joder, voy a recargar Se me van a fundir Como esto sea todo oscuro Se me van a fundir las tres pilas Pero no, tío ¿Qué coño ha caído de ahí? Ah, vale Son estalatitas Estalamitas O como cojones se llame Vale, a ver Ve por ahí Colega Checkpoint Se agradece Eh, vale Ese golpe que es, tío Y yo que no veo un pimiento Voy a ir pegadito A la pared Vámonos, vámonos Uf, esto es muy grande, tío Qué mal rollo Esto es muy grande Voy totalmente acobardado Estoy acojonado a tope Pero no, no he encontrado Vale, he visto algo ahí al fondo, tío Cojones, tío Cago la puta de oro Mira, tengo que ir ahí al fondo, creo Qué cojones ¿Qué, qué, 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 qué ¿El tocho? No, 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 no ¿Dónde, dónde? Ah, mírale, mírale Cago la puta Corre, 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 corre Mira, escaleras, escaleras Vale, creo que nos hemos Escapado Uf, dios, adrenalina Vamos Ole Ole Cómo me he escapado No subirá, ¿no? A ver si me voy a caer ahora, tío Vale, vale Hijo de puta, puto gordo, tío Qué asco De para ti, tío Uf Estos son los caras lunáticos estos que no me gustan na Vamos a cerrar la puerta Pues si acaso, tío Vale, chef boy Buena esa Uy, uy, uy ¡Eh, eh, 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 eh ¡Qué hijo de puta! Cago en la puta Tío Eh, vale O sea, me pegas, tío Y te piras Pero, ¿de qué va? Menos mal Qué putada que no pueda Yo aquí tener una pistola Un, yo qué sé O pegar puñetazo, de verdad Si no te pega un tortazo Hijo de puta, chaval Me pega y se pira de gratis O me pega de gratis y se pira Que es lo mismo ¿Qué, cabrón? Vale Uf, esto Los pasadizos Los pasadizos Esto no me molan Va, ven, tío Ahí, ven Hijo de puta del palo ahí, tío Vamos a pasar despacito O sea, nos pega aquí de gratis el cabrón Venga, va, va Nos ha pispado Vámonos Vámonos Otro checkpoint Uno, para no saber dónde tengo que ir Tampoco está como Que no está muy complicado, eh Está bastante bien estructurado Lo que es el juego El manicomio En los sitios Está bastante bien estructurado Y eso A ver Un tío corriendo por ahí, tío Qué mal rollo Ay, madre Lo que pasa Vale, a ver No pasa que haya nadie Guardando Tendré que ir por ahí A ver esta puerta Coño Todo lo de muertos que hay aquí, tío Vale Pues vamos para allá Ok, se está cargando O se está cargando a cinemática O guardando Yo qué sé Una cinemática O se estará cargando a la próxima partida Alcanzo a la plantilla principal Del pabellón masculino Anda, mira Uff Me ha cortado ya el primer vídeo Vamos, el primer vídeo He hecho varios Y hay un tío aquí Que se ve que le han He hecho algo Yo qué sé Joder Parece que está cagando sangre Pero así A ver Vamos a abrir despacito Uy, uy, uy Qué oscuro está esto No mola, eh No mola Está muy oscuro Mira, hay otra puerta aquí No hay nada Por lo que vemos Hay algo aquí Buf, unas escaleras para arriba No me gustan nada Esas escaleras para arriba Todo Todo oscuras, tío Vamos a ir por aquí A ver Vale, está chapado esto Hay puerta ¿Eh? ¿Eh? Eh, 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 eh Intentan abrir esa puerta, tío Eh, eh, eh ¿Pero qué hago? ¿Qué hago yo aquí? Uf O sea, tengo que abrir esa puerta, tío En la que están dando golpes ¿En serio me lo dicen? Venga ya, hombre ¿Están de coña? Mira, una cámara Uf, tío, no me jodas ¿Cómo me van a hacer abrir la puta puerta esta, tío? ¿En serio? Bueno, parece que ya han parado Madre mía, tío No me atrevo No me atrevo Anda, si hay un tío aquí tumbado No me da cuenta Eh, tío ¿Estás bien? Vale, parece que no Madre mía No me atrevo nada A abrir esta puta puerta, tío Uy, uy, uy Vale, no parece que haya nadie, ¿no? Uf Dos puertas a cada lado Esto no me gusta nada Vale, a ver, aquí hay una Aquí hay otra Pero no puedo pasar por ninguna Así que tendré que salir por allí Vale Uf Esto es como una UCI, ¿no? Vale Vale, no sé si es mi tío Está respirando Porque yo como lo tengo bajito Para... ¿Eso qué es? ¿Hay alguien ahí? Ah, no, es un armario O... sí Uf, no me gusta nada Uf Salta Por tu vida, salta Salta Salta, gilipollas Me cago en tu puta madre Está hablando ahí alguien, tío Joder, vaya ruido hace por los conductos de este tío Mal, a ver Algo por aquí ¿Cojones? ¿Qué cojones? Uf, uf, uf Pero vete, pero ya Que vienen a por ti, colega ¡Hala, hala, 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 hala! Wild Raider Tío, ¿pero qué es esto? Pírate, pero ya ¡Hala, hala, hala! ¡Qué ganteo, qué ganteo! Cierra, pero ya ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Dios! ¡Vamos! ¡Hijo de puta, tío! ¡Qué susto me ha dado! Vale, vale, vale Pírate, pero ya Wild Raider, Wild Raider Vale, vale, vale Vámonos No sé ni por dónde coño estoy yendo Ni dónde tengo que ir ¡Oh! Viene por ahí, viene por ahí ¡Ah, me caí! ¡Mierda! No tenía que ir por ahí, creo Creo que no tenía que ir por ahí ¡Joder! Venga, va Vamos a intentarlo otra vez ¡Qué susto más del cabrón, tío! Vale, vale Estoy corriendo ¡Hostia, hostia! ¡No, no, 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 no No, 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 no Vale, vale, sí Estoy por donde ando ¡Joder, tío! ¡Me he perdido! ¿Dónde estoy? Tío, me he perdido ¿Dónde coño estoy? Vale Hostias, hostias ¿Qué coño? ¿Qué coño? Hostia, hostia Tío ¡Joder! Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, 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 vale ¿Qué coño? ¡Joder! ¡Joder! Hostia, hijo de puta, tío Vaya tarado, ¿pero esto qué es? Vaya dos hostias, me ha pegado tú el piel pelada este Madre mía Vale, me está llevando en una silla de ruedas A saber dónde me lleva este cabrón Vale, esto creo que me suena, esto creo que lo he visto en un vídeo Lo que no me acuerdo es... Algo me va a hacer, eso está claro Lo que no sé es el que... Pero este cacho creo que se lo he visto En algún vídeo por ahí Qué mal rollo, joder, los ascensores funcionan cuando quieren, ¿no? Cuando ellos quieren utilizarlo, bien que funcionan El tío lleva ahí en el brazo como, yo qué sé Como que le están transfor... Mira, había una trampilla ahí abierta Mátame, mátame Joder, mira, este sí que ha cagado sangre y ya me hagan sangre y ya tú, tío Ah, le han cortado la lengua, tío, qué tarado Lo que no me acuerdo es que me hacía este cabrón, tío Bueno, pues ya empezamos con la consulta en serio, solo necesito un momento para refrescarme ¿Me va a grabar? Está en bolas el cabrón Lavándose con agua imaginaria Vale, vale, ya sé qué nos hace, tío Ya sé qué nos hace Hijo de puta, tío Qué cabrón, chaval Estás un poco loco tú, tío Ah, los dedos, vale Vale ¿Dónde tiene el cabrón las tijeras esas, sabes? Las tiene en el urinario Oh, Dios mío, qué dolor Y encima de todo una hostia, ¿eh? Hijo de puta, chaval Hijo de puta Hijo de puta, tío Hijo de puta Ah, vale, tengo que mover Vale A echar la puta, nada más Por lo que me ha hecho el cabrón En serio, con los dedos cortados y puedo coger la cámara todavía Vale, chicos, pues lo voy a dejar aquí, ¿vale? Va a estar, yo creo, acojonante lo que va a venir Y nada, yo creo que vamos a tener que escapar Yo creo que sí Y bueno, pues eso Espero os haya gustado este capítulo Y nada, nos vemos en el próximo, chavales Así que venga, espero que os guste Hasta luego Chau Chau